Hoy vamos a preparar un pastel de chocolate en taza fácil, rápido y muy delicioso. Hola a todos, bienvenidos a Maggi Cocina. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita. Bueno, hoy vamos a preparar un pastel de chocolate en taza fácil, rápido. Vamos a estar usando 3 cucharaditas de harina para pancake, 3 cucharadas de 15 mililitros. También vamos a agregar 2 cucharadas de cocoa o de cacao en polvo, es chocolate de cocoa. Y la segunda. 2 cucharadas de azúcar morena o de la que tengas, puede ser la regular también. Y 2. Vamos a mezclar así en seco todos los ingredientes que son secos. En polvo vamos a mezclarlo perfectamente bien. Como estoy usando la harina para pancakes, estamos omitiendo el baking soda y el polvo para hornear. Entonces es mucho más rápido y fácil esta receta. Vamos a agregar una cucharadita de mantequilla derretida. 3 cucharadas de leche a temperatura ambiente. O sea que no esté recién sacada del refrigerador, que ya la hayas sacado unos 15 minutos antes de usarla. Y listo, vamos a mezclar todo esto. Estos pastelitos en taza están súper bien para ahorita que nuestros hijos están estudiando en línea y ya ven que durante los tiempos de recreo o de recess, cuando salen que tienen su tiempo libre, pueden hacerle un pastelito en taza rapidito. Esto no dura más de 5 minutos, esto en el horno dura 2 minutos en el horno de microondas, pero durante la preparación y todo esto no toma más de 5 minutos. Así que bueno, vamos a mezclar muy bien. Algo así debe quedar nuestra mezcla, desbaratar todo grumos. Bueno, lo vamos a llevar al horno de microondas por 2 minutitos y va a estar listo nuestro mug cake. Vamos a limpiar estas áreas alrededor. O pastel en taza, ¿verdad? Ok, lo vamos a llevar por 2 minutos al horno de microondas. Y listo, ya está nuestro pastel de chocolate en taza, súper rápido. En mi horno dura 2 minutos, en otro dependiendo la potencia del horno puede ser más, puede ser menos. Bueno, vamos a decorarlo con un poco de Nutella. ¿A poco esto no se ve delicioso? Espero que les guste allá en su casa. Miren qué rico queda este pastel en taza. Vamos a probar un pedacito de nuestro pastel en taza. Miren qué ricura. ¿A poco no? Enfócate. Muy rico. Queda muy rico, delicioso, suavecito, esponjocito. Miren qué calidad, súper delicioso. Espero que lo hagan allá en casita. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video. Y nos vemos hasta la próxima receta. Chao, bendiciones.